Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el anuncio de la junta que estora sobre el futuro de Ronald Koeman y las buenas noticias que ha recibido el Barcelona sobre Ousmane Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en este día después del partido de Liga contra el Valencia, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Barça tiene en la mira una de las promesas de la MLS estadounidense. El joven del Sporting Kansas City, Gianluca Busio, es buscado por el Barcelona. El adolescente ha llamado la atención de los gigantes europeos y están siguiendo de cerca su progreso, según un informe del medio español Sport. Rusia, que tiene 18 años de edad, ha irrumpido en la escena del Sporting Kansas City de la MLS y puede ser recompensado con una gran mudanza a Europa. Se le está apuntando hacia un futuro brillante en el juego y el hecho de que el FC Barcelona esté vinculado es un crédito a trabajo que la Major League Soccer ha estado haciendo con sus jugadores más jóvenes. El Internacional Sub-20 de Estados Unidos se unió a los Wizards en 2016, después de haber estado previamente en los libros del equipo local North Carolina Fusion. Firmó un contrato de jugador local hace tres años, lo que le convirtió en el más joven en firmar con un club de la MLS desde que el DC United consiguió a Freddy Adu en 2004. Desde entonces, Busio ha jugado 48 apariciones en todas las competiciones para el equipo de Peter Burns y es probable que enfrenten una verdadera batalla para mantenerlo en el futuro. El Barcelona puede hacer negocios de transferencias en enero y será interesante ver si hacen una oferta por él. El Sporting KC abrió el camino en la conferencia oeste el año pasado y esperará más de lo mismo en 2021. Sin embargo, es posible que tengan que alejar el interés del Barcelona si quieren mantener el prometedor Busio. El conjunto blaurana tiene la intención de hacerse con los servicios de varios jugadores de primer nivel para poder darle a Ronald Koeman la mayor cantidad de variantes a largo plazo. Pese a que Busio no sea una pieza que pueda aportar en el mismo equipo, es una incorporación importante para las categorías inferiores y que pueda dar el salto al primer equipo a largo plazo. Por tanto, chicos, esta es la joven promesa de 18 años que tiene en la mira el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar, chicos, de uno de los jugadores que Ronald Koeman relegó al banquillo en el día de ayer. Estamos hablando de Climent Lenglet y es que el francés está en un mal momento y eso le está costando la titularidad. Frente al Valencia, Koeman volvió a optar por la pareja Araújo Mingueza por delante del francés. Sin Gerard Piqué se esperaba mucho del exsevillista pero ha rendido muy por debajo de su nivel. Ha sido una cuestión de baja fiabilidad y de errores impropios que han acabado costando puntos. Contra la Juventus salió señalado tras cometer un penalti y cometer demasiados fallos. Estaba nervioso y era algo que arrastraba de otros partidos como el del Cádiz donde erró junto a Ter Stegen y regaló un gol. Tras la derrota en el Camp Nou ante los italianos, Lenglet jugó sin más contra el Levante y entonces se fue al banquillo. Koeman probó ante la Real Sociedad con los dos filiales aunque Mingueza ya tiene ficha del primer equipo y ante el Valencia repitió. Curiosamente, Koeman siguió el mismo plan en ambos partidos y solo empleó al francés en los últimos 11 minutos para formar una defensa de 3. Habrá que ver si continúa esta tónica tras el empate de este sábado. Por tanto, chicos, Lenglet ahora mismo en una situación complicada. Otro de los jugadores señalados estos últimos partidos y concretamente ayer contra el Valencia ha sido Sergio Busquets. Y es que el Barcelona, como sabéis, dejó escapar otros dos puntos de liga. El Valencia que llegaba como claro favorito a la derrota logró sobrevivir y en momentos poner en aprietos a los de Koeman para finalmente llevarse un punto del Camp Nou. Dentro de la gran decepción del 2-2, Sergio Busquets fue uno de los que más críticas provocó. El 5 cometió algunos errores groseros en el centro del campo, algo que no pasó desapercibido para los seguidores azulgranas. Lleva tiempo Busi en el centro de la Diana Coulé. La frescura de antaño desapareció hace tiempo, un factor que en temporadas pasadas era vital para un jugador y para su equipo, sujeto al mejor Barça que se recuerda, pero de eso, de fotos antiguas, no se vive en el fútbol. A esa sensación que invade el barcelonismo desde hace varios meses, se unió ante el Valencia a varias pérdidas y pases fáciles cerrados que acabaron por desesperar a la afición. De hecho, fue sustituido en el descanso. Koeman dio entrada en su lugar a De Jong. Sin embargo, las sensaciones no se reflejan con la misma claridad en los números. Según los datos de ProFootballDB, el laboratorio que provee de datos avisó que tuvo un 94% de efectividad con 91 pases acertados de 95. Lo que sí acentúa su mal encuentro son las cinco pérdidas del centrocampista, un número significante para la posición que ocupa en el campo. Desde comentarios rajando hasta un buen número de memes se fueron sucediendo hasta hacer tete a Busquets en la tarde del sábado. Algún periodista incluso ya pedía el fin de la etapa en el club del 5, que aún tiene contrato hasta 2023, tras haber renovado en 2018 y que superó a Puyol ante el Valencia. El número de partidos oficiales en el FC Barcelona. Aquí podéis ver, chicos, una de las publicaciones en Twitter sobre el partido que hizo Sergio Busquets. Por tanto, muchas críticas está recibiendo el canterano del Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Dembélé. Y es que hay buenas noticias al respecto. En un momento tan delicado de la temporada, después de que el Barcelona sellara un empate ante el Valencia, en un partido en el que los de Ronald Koeman pudieron hacer más para conseguir los tan ansiados tres puntos, cualquier noticia positiva le da esperanzas al barcelonismo. Este domingo, en la sesión de entrenamiento del equipo, Dembélé regresó al trabajo grupal con sus compañeros. A principio de mes, el Barcelona confirmó que el ariete francés sufría una elongación en los isquiotibiales de su muslo derecho y no ofreció un tiempo estimado de baja. Tomando en cuenta los grandes problemas del mosquito con las lesiones que le han tenido, alejado de los terrenos de juego por grandes periodos de tiempo, el panorama era bastante negativo. En principio, se había planteado que el delantero iba a estar disponible para finales de diciembre y que, dado a sus constantes problemas físicos, Koeman no iba a arriesgar hasta el próximo año. Sin embargo, todo parece indicar que Dembélé ya está muy cerca de recuperarse de su lesión y estar disponible para su equipo. En los últimos días, el francés estuvo trabajando en el campo, pero ha sido este domingo que se ha incorporado a los entrenamientos grupales. Ahora solo falta que reciba a la alta médica para que Koeman recupere a uno de sus efectivos ofensivos más importantes en los primeros meses de la temporada. En el verano, Dembélé estaba en la rampa de salida del Camp Nou y el club le había pedido que se marchara para aligerar masa salarial, pero el francés hizo caso omiso a las intenciones de los dirigentes del equipo y terminó quedándose para pelear por un puesto en el planteamiento de Koeman, quien también le había dicho que no contaba con él. Sin embargo, Dembélé silenció a todos los que no confiaron en él en un principio y se convirtió en uno de los jugadores más importantes antes de lesionarse. Por delante de Griezmann o Messi, el mosquito recuperó su juego y su mejor versión y fue clave para que el Barcelona acumulara resultados positivos. Con sus nuevas dolencias, conociendo su historial, es poco probable que esté a 100% en cuanto regrese a la titularidad, pero hay grandes esperanzas de que vuelva a ser determinante. Por tanto, chicos, vuelve a entrenarse con el grupo de Dembélé. ¡Vamos ya para acabar, chicos! Hablar del anuncio que hizo ayer Tuskets como presidente de la Junta Gestora sobre el futuro de Ronald Koeman y es que el Barcelona, después de no haber podido pasar del empate ante el Valencia en la decimocuarta jornada de nuestra liga, añadido a la victoria del Atlético de Madrid contra el Elche, hace que el equipo de Koeman vuelva a recibir varias críticas y se descuelgue, de nuevo, de las primeras posiciones y que muestre una irregularidad bastante importante a lo largo de este curso. Mientras tanto, en una entrevista concedida a 4, Carles Tuskets, presidente de la gestora del FC Barcelona, se ha referido al futuro más inmediato del neerlandés en el banquillo azulgrana y comentó así, en palabras textuales, Carles Tuskets, yo no me cargo a nadie, lo está haciendo bien, con mucho criterio y tiene todo mi apoyo, he ido a comer con él varias veces y lo veo optimista, ha afirmado sobre el papel de Koeman a los mandos del proyecto QLE. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Carles Tuskets, que no tiene pensado echar a Ronald Koeman, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto también, porque además añade que lo está haciendo bien Ronald Koeman, ¿estáis de acuerdo con Carles Tuskets en que Ronald Koeman siga al frente del equipo y que además que lo esté haciendo bien en lo que llevamos de temporada? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!